La tripulación del Norwest 906 también está a punto de terminar un día muy largo. Estamos a unos 42 minutos y 420 kilómetros al sur de la ciudad de Tokio. Ahora mismo el tiempo allí es bueno. Hay nubes dispersas. El turno del capitán Halverson ha llegado a su fin. Lleva 11 días de viaje. Bien, aterrizaje. 19.35 horas. El vuelo 906 aterriza en Narita con 25 minutos de adelanto gracias a la Jet Stream. 1.20. El capitán Halverson pasará aquí la noche. Mañana volverá a su base en Anchorage. El personal de tierra japonés dispone de solo dos horas para recargar el avión. Al mando de este turno irá el capitán Benson, un veterano con 35 años de experiencia. Llevará el 906 de noche hasta Anchorage. En Tokio, el avión se carga al máximo. Incluso las bodegas inferiores van llenas. Va repleto de toneladas de placas base de ordenador, aparatos de televisión de Taiwán, 16.000 routers de Ethernet, dos bandejas de carga de videocámaras Handicam de Sony, 550 cámaras de ordenador, 800 buscapersonas, mil pares de zapatos y 5 toneladas de ropa. Además, a bordo viaja un nuevo todoterreno para ser probado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente y un motor de 747. Solo este ya pesa 5.000 kilos. 20 horas 10 minutos. El capitán Benson eleva hacia la noche los 375.000 kilos del avión. En sentido contrario, atravesando el Pacífico desde Kentucky, viajan los purasangre del millón de euros. 5557. 2000, contactar. Tokio, primario 132, secundario 8951. Estamos sobre el Pacífico Norte, en un medio que es bastante inhóspito, pero a bordo tenemos el mejor sistema de navegación que existe. En varios momentos del vuelo, Dan Considane ha tenido que medicar a algunos animales. Le suministra la misma medicina que en casa. En todo el vuelo, solo se ha administrado tranquilizante a un animal. Por fin, Dan dispone de un momento para echar una cabezada. Él y su equipo llevan 36 horas trabajando sin descanso. Nuevo aeropuerto Chitoshi en Hokkaido, Japón. 18.30 hora local. Han pasado casi 30 horas desde que los caballos salieron de Lexington. Algunos caballos lo llevan mejor que otros, pero este grupo lo ha llevado bastante bien. Sin problemas, un vuelo tranquilo. La mayoría han bebido agua y todos han comido. No se puede pedir más. Estoy deseando llegar al hotel, darme una ducha y comer algo caliente. En solo una hora, los 47 purasangres son trasladados a las furgonetas. Algunos no pueden esperar para salir. Otros están alterados por el repentino ruido y actividad. Su nuevo hogar está en la cuadra Shaddai, en la isla norte de Hokkaido. Aquí parirán a sus potros y convivirán con otros ejemplares de altísimo nivel. Gracias a los aviones de carga, este lugar recóndito, situado en una de las islas más remotas de Japón, se ha convertido en una de las cuadras más importantes del mundo. Nace un nuevo día en la costa pacífica de Alaska. El Norwest 906 se dirige hacia el este. Tras volar toda la noche cargados con los equipos informáticos, electrónicos y la ropa que los consumidores demandan, el capitán Benson y su tripulación se acercan a Anchorage. Cuando llegamos por la mañana, como solemos hacer, vemos salir el sol tras las montañas. Es una sensación magnífica. Magnífica. 30 metros. 9.22 horas. El capitán Benson toma tierra suavemente con el vuelo 906. Llegan con 33 minutos de adelanto. Anchorage es uno de los puertos de carga más importantes del mundo. Con una situación ideal cerca del extremo del globo, está tan solo a 9 horas del 95% del mundo industrializado. Anchorage es la base de carga más importante de la Northwest. El personal de tierra descarga las toneladas de mercancías de cuatro aviones en cuestión de minutos. En menos de dos horas, el Northwest 906, con una tripulación de refresco, está de nuevo en movimiento. Ignición, comentamos el vuelo. El transporte aéreo ha revolucionado el cómo y el dónde de los negocios. Gracias al transporte aéreo, una cuadra de un rincón remoto de Japón puede criar purasangres de alto nivel. Una pequeña ciudad turística puede organizar un maravilloso evento deportivo. Una costumbre francesa se ha convertido en una gran fiesta anual internacional y multimillonaria. El mundo del transporte aéreo nos afecta a todos. Hace 10 años, la idea de enviar un paquete de un día para otro parecía un lujo increíble. Hoy se espera que los paquetes lleguen en un día o dos, sin que importe el lugar del mundo en el que nos encontremos. 12 grados, despegamos. 10 horas 50 minutos. El Northwest 906 despega de Anchorage con destino a Chicago. Continuará hacia Seattle, para atravesar una vez más el Pacífico hacia Tokio y el sudeste asiático. Es uno de los mil aviones de carga que están en movimiento casi perpetuo. Sus pilotos surcan la tierra día y noche, entregando las mercancías puntualmente en todo el mundo.